Entonces, bueno, yo creo que es un hito en la historia de la República Argentina, convencida de la revolución justicialista, de la construcción de la justicia social de nuestra patria, de la defensa de nuestra soberanía, de la defensa de nuestros derechos como comunidad y por supuesto también de nuestros derechos como parte de la comunidad internacional. Yo diría la mejor alumna de Perón realmente, porque después también la creatividad que ha tenido, las expresiones que ha tenido. Bueno, hoy, más que nunca, decía Perón cuando en su primera campaña, o Perón, dependencia o liberación. Y Perón siempre, tanto Perón como Eva, lucharon contra la oligarquía argentina, que es un grupo de personas que creen que el país le pertenece y que tienen todo tipo de privilegios y que no han escatimado esfuerzo en acumular y que han estado en contra de todas estas políticas que han buscado realmente tener una Argentina más justa. Perón, en prácticamente uno de los últimos discursos, dice o defendemos la revolución o la oligarquía, la va a destrozar. Y destrozar significa terminar con esa Argentina de derechos que todos... Cuando le escucho al presidente decir que hay algunas cuestiones en las leyes laborales que hacen mal a la competitividad argentina, Escuchen una cosa, hay un sector que ha generado mucha riqueza en la República Argentina y tienen guardados los bancos afuera, 300.000 millones. Ya está eso, está detectado y está comprobado. Son 300.000 millones de dólares que se generaron acá en la Argentina y que están prácticamente al servicio del sistema financiero internacional. Ni siquiera confían en su país. Pero son unos pocos, pero que obviamente tienen un inmenso poder económico. Y la diferencia entre la visión que nosotros tenemos entre el gobierno actual del presidente Macri y nuestro gobierno es abismal. Entonces, él lo hace acompañado de un fuerte esquema mediático, como le pasó también a Adela Rúa, y ese fuerte esquema mediático hasta le disimula los errores. Y la campaña es simple, le echamos toda la culpa a lo que se fue, y de todo lo que vamos a hacer le echamos la culpa a lo malo y lo bueno prácticamente viene de la mano nuestra. Ahora, esa es una mentira que tiene patas cortas. Tiene patas cortas porque, fíjense ustedes que la gente no es tonta, eso es lo que se llama al pueblo. Ellos dijeron que iban a cambiar, ellos dijeron que iban a generar pobreza cero, dijeron que iban a terminar con el déficit del país. Y ya en siete meses tuvimos una muestra. Les creció el déficit, porque les creció el déficit de una manera terrible. ¿Por qué? Por la recesión, porque la devaluación trajo una remarcada de precio absolutamente desleal, porque en eso también la comercialización yo creo que tiene que hacer su autocrítica. Ahora hay algunas empresas que están ofreciendo descuentos de productos de 30 o 40%, pero bueno, le dieron un alza del 100%, de más del 100%, entonces dicen, bueno, ahora estamos descontando el 40%. Nunca vi tanta generosidad, ¿verdad? Entonces, es lamentable realmente de que tengamos este esquema, y el más vulnerable en este caso es el trabajador, porque el que se ha depreciado casi en un 50% es el salario del trabajador, que ha sentido duramente. Hablan de un esquema de reparación histórica para los jubilados, y cuando nosotros nos entregamos los jubilados, tenían la mía en 467 dólares, y ahora está en 311 dólares. O sea, ese es el poder adquisitivo que tiene, y teniendo en cuenta, baja el poder adquisitivo por la suba de los precios. Entonces, después está el otro tema, que es el tema primero de la devaluación, después del endeudamiento, porque este es un sistema que lleva un alto endeudamiento, nosotros recibimos 168% del PBI, 168 mil millones, y entregamos el país con el 38% del PBI nacional. Y prácticamente casi toda la deuda repatriada.